¡Hola chicos y chicas! Juguemos al fútbol y aquí estamos con Inazuma Eleven 3, la amenaza del logro. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Estamos aquí en el episodio número 7. Y bueno, pues nada, vamos a... tenemos que ir a... después de ver que se ha unido a nosotros ya son, tenemos que ir al área de Japón para entrenar. Antes de nada, pues agradecer siempre el apoyo que nos dais a mí, a Cristina y a Gran. Muchísimas gracias, que somos muy poquitos, pero ahí están los poquitos apoyando, que se agradece mucho, se agradece mucho. Pues nada chicos, vamos allá. A ver, y tenemos que ir a Japón. A ver, ¿dónde tengo un lápiz? No tengo. No tengo. No, vale, pues nada. Pues nada. Bueno, pues venga, vamos a... con el dedo. Ah, me alegro de tenerte de vuelta, Som. Pareces impaciente por empezar a entrenar. No esperaba menos de ti. Está en plena forma. Vaya, que exclusiva. Se aún ha regresado. Y yo diría que ahora es aún mejor que antes. Ha ganado velocidad y sus equipos parecen más potentes. Nadie podrá con él. Bien, en el próximo encuentro nos las veremos con el equipo estadounidense. El Unicor. Destaca un ataque y en defensa y cuenta con algunos de los mejores jugadores del torneo. Será un oponente formidable. Bueno, es normal que sea un equipo temible. Al fin y al cabo cuentan con Eric y Bobby. En efecto, ambos demostraron estar en plena forma cuando ganaron su primer partido contra Inglaterra. Esto... ¿Quiénes son Eric y Bobby? Ah, se me ha olvidado que tú no las conoces, Cami. Los dos estaban en el equipo del Raymond. Somos amigos de la infancia. Nos conocimos cuando vivía en Estados Unidos. ¿Amigos de la infancia? Vamos, Som. Tira otra vez. Esta es que te sales. ¡Marc! ¿Por qué me siento así cada vez que miro a Mar yo? ¿Qué te pasa, Cami? Te noto en pachucha. No, estoy bien. Solo quiero verlos entrenar un poco más. ¡Arg! ¡Cami, Cami, descansa! Pareces agotada. Si quieres te llevo a caballito. ¡Venga, sube! Anda, Mark. Mark, yo... ¡Ah! Te llevaré a caballito. ¡Aupa! ¡Ah! Me duele la cabeza. ¿Qué son esas imágenes? ¿Son recuerdos? ¡Cami, Cami! Vale, chicos. Vamos a dejarlo. Tenemos un descanso. Tomamos un descanso. Volvete al campo esta tarde para toda la sesión de entrenamiento. ¿Cómo se encuentra, Cami, Cami? Entre la otra vez se la ha llevado al hospital, ¿verdad? Estoy preocupada por ella. Últimamente le duele mucho la cabeza. Pero esta vez ha sido más intenso que nunca. A veces se le ve tan seria. Como si estuviera angustiado por algo. La Cami, Cami, que yo conocí siempre estaba alegre y rebosaba energía. Mmm, pues se ha cambiado mucho desde entonces. Corrégeme si me equivoco, pero nuestra camellia no se parece en nada a esa Cami, Cami de la que hablas. Mmm, sí. Bueno, supongo que tienes razón, pero para mí Cami, Cami siempre será Cami, Cami. No sé por qué, pero cuando la tengo cerca me siento capaz de vencer a cualquiera. Es como ver a ser un niño. Cuando era pequeño solo pensaba en ir detrás del balón y no le tenía miedo a nada, ni a nadie. Me gustaba esa sensación y me encanta volver a sentirme así cuando Cami está cerca. Parece que Cami y tú compartís muchos recuerdos. Es genial. Mark, aunque da mucho tiempo para el entrenamiento. ¿Quieres ir al hospital para ver a Cami? Vamos, creo que podemos llegar al hospital desde el centro de Lyokot. Ya puedes ir al hospital desde el centro de Lyokot. Vale. Ve a visitar al Cami, Cami hospital. Pues eso, veamos ahora. Vamos por aquí, ¿dónde quieres ir? Bien. Venga. A ver. Vamos a la ciudad. Al hospital. Con mi dedo, ahí... Mi dedo no iba bien. Necesito el lápiz. Necesito el lápiz. Ahí, dándole al día. Poin, poin. En plan dedo morcilla. A ver. Ahí está otra vez. Entrenador. ¿Cómo está Cami Cami? Necesita descansar. Será mejor que no les molestéis. ¿Es algo grave? Ese no es Corcierne. Volved al campo ahora mismo. El entrenador parece preocupado, pero espero que Cami se encuentre bien. Gracias, doctor. Bueno, será mejor que me marche. Pero, ¿ese no era Eric? Bueno, y ahora que, Mark, no tiene sentido que nos quedemos aquí todo el día. ¿Te apetece enterar un poco? Oye, ¿dónde se ha metido Silvia? Tienes razón. Haces aprecio, pero si estaba aquí hace un minuto. Bueno, no creo que se vaya vuelto al campo sola. Vamos a preguntar si alguien sabe por dónde anda. ¿A dónde se ha ido Silvia? Pregunta por ahí. ¿Qué estáis haciendo aquí? Bueno, pues verá a Cami Cami. Entraron Himan. Entraron Himan. Podríamos hacerle la misma pregunta. Hemos venido a visitar a Cami. Perdone, no habrá visto a Silvia por aquí, ¿verdad? La hemos perdido. Silvia, ¿estáis buscando a una amiga vuestra? Acabo de cruzarme con una chica de vuestra edad. Que iba diciendo no se quede del área estadounidense. Quizá fuera ella. Así que el área estadounidense, ¿eh? Mmm, déjame pensar. Un momento, tal vez haya ido allí. ¿Por qué iría a ese lugar? ¿Y por qué se le largaría sin decir Nimu? No es propio de ella. Es bastante raro. Tenemos que averiguar qué ocurre. Vamos a la área estadounidense. Ya puedes ir a la área de Estados Unidos. Vale. Entendamos. Si va a ver a Cami Cami, dígale que esperemos que se recupere pronto. Hasta luego. Bueno, vamos corriendo. Señor Hinman, ¿se encuentra bien? Le convencí a descansar un poco. ¿Quién? ¿Yo? No, me hace falta. Estoy como una rosa. Venga, ahora... ¡Eh! ¡Aparta! ¡Aparta, bicho! ¿Dónde quieres ir? A la zona de Estados Unidos. A ver... Ahí está. Y ciudad. A ver, la ciudad de... Que bueno, me mola porque cada zona está tematizada. Creo que este está muy bien. Me mola este rollo norteamericano. ¡Eh! ¡Qué olorcito a hamburguesa! ¿Alguien más le ha entrado hambre? Siempre estás igual, Jack. Es que no puedes dejar de pensar con el estamago. Hemos venido a buscar a Silvia. Es verdad. Silvia tiene que estar en alguna parte. Hay que reencontrarla. Venga, vamos hacia el norte. Bueno, cogemos este cofrecillo. Hay unas botas. Botas de Pegaso. Perfecto. ¡Opa! ¡Oh, que no tengo lápiz! Bueno, da igual. Con el Teo. Mete el primer gol. Vale. Vamos a empezar. Uy. Calculado mal. El que calcula mal con el Teo. Pues está... Allá vamos. Vale. Vamos aquí a rebasar. Tormenta de arena. No me lo esperaba ahora. Bueno, aquí lo coge sin problemas. Ahí... Aquí, vale. Bien. ¡No! Pensé que sí, pero no. Vamos, vamos. Bien. Vamos a ir a esa vaselina ahí. Cabezonería. ¡Me mola! Vale. Vale, ahí. Bien. Bueno, pues qué. Vamos a... Vamos a tener que tener una tormenta de fuego. ¿Eh? Venga, pues tormenta de fuego. Para esta hora. Ahí está la cabezonería. Toma. Te has quedado sin cabeza. Te has quedado sin cabeza. Vale. Bien. ¿Este es Bobby? ¡Ah! ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, Bobby! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Mark! Esto... ¿Qué estáis haciendo aquí? No pareces muy contento de vernos, Bobby. Eh, lo siento. Oye, no quería ser grosero. Es que me habéis pillado por sorpresa. Os pido disculpas por no haber ido a veros. Ni siquiera os dije que ahora formo parte del equipo estadounidense. No pasa nada, Bobby. Lo importante es que por fin nos hemos reencontrado. Oye, Bobby. ¿No habrás visto a Silvia por aquí? Estábamos con él en el hospital y se esfumó sin decirnos nada. ¿Cómo? ¿Y venís del hospital? ¿Pasa algo, Bobby? No, no es nada. Es que yo estoy buscando a Eric. Casi es la hora de ir al entrenar, pero he desaparecido sin previo aviso. ¿Podrías oídome encontrarlo? Bobby se acaba contigo. ¡Olé! Bien, otra pachanga. Repara el balón al equipo rival. Vale. ¿Venga? Venga. Ahí. Que es complicado con el... No es por nada, pero con el dedo me cuesta mucho. Me cuesta mucho moverlo. ¿Vale? Pero muchísimo. Ahí. Ya está. ¡Jolines! ¿Dónde está? ¿Dónde está el lápiz? No sé dónde lo metí. En fin. A ver. No, no, que no quiero... A ver, espera. Tiene que... Estaremos en la estación... Es agua... No sé si estaremos en... Lo que tendría que ir, mirar en la... En la estación, seguramente. No. Está aquí. Eric, Silvia. Ahí estáis. Hola, chicos. Así que estabas ahí con Eric, ¿eh? Te fuiste sin decir nada de palabras y estábamos preocupados. Lolo, lo siento. Bobby, ¿has sido tú quien ha traído a Mark y a los demás? Nos los habrás contado. Bueno, es eso que tú ya sabes, ¿verdad? Eric, nunca haría algo así. Estaba buscando a Silvia. Ah, vale. Yo lo... Ya lo pillo. Oye, Eric. El otro día vi vuestro partido contra el Inter. Estuvisteis impresionantes. Parece que has mejorado mucho desde que volviste. Gracias a Estados Unidos. Estoy deseando volver a vermelas contigo. Gracias, Mark. Yo también tengo muchas ganas de medirme con vosotros. Vamos a sudar la camiseta. Quiero que os sea un partido inolvidable. Oye, Eric. ¿Estás bien? Chicos, no podemos quedarnos papando moscas todo el día. El entrenamiento va a empezar. Escuchad, Mark. Nos vemos... Nos vamos a perder. Iremos a por todas. Y ganaremos. Lo que tú digas, Eric. Pero nosotros ya no vamos a ponernos lo fácil. Silvia. Piense lo que te he dicho, ¿vale? Sí, sí. Lo haré. Tachán. Bien. Volvamos a nuestra área. Tendremos que entrenar muy en serio para vencer al equipo de Eric. Bobby, espera un segundo. Claro, Silvia. ¿Ocurre algo? ¿Qué le pasa a Eric? ¿Tiene algún problema? Estoy preocupada por él. Tengo la impresión de que me oculta algo importante. ¿Tú sabes de qué se trata? ¿Quién? ¿Yo? No. Eric está perfectamente. Son imaginaciones tuyas. Ah, bien. Vale. Perdona que te vaya a... Te vaya a entretener con esto. Sé que estás muy liado con los entrenamientos. Ay, lo siento, Silvia. Pero espero que lo comprendas. No puedo decirte nada. Vuelve a la área de Japón para entrenar. A ver. ¿Va? ¿Otra pachanga? Titi, tí. Vamos a empezar. Aquí. ¡Ah! Que no... ¡Edu! ¡El maldito dedo! Vale. Vamos a hacer aquí una sesgada. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esperaba yo esto. Están aquí usando ya... Bueno, voy a tirar. Venga, pues se me pone invencible. Venga, va. Me va a tirar normal, además. Venga, con ese superpullo invencible. ¡Venga! ¡Oye! ¡Venga, ya! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Ahí! ¡Que le estoy dando! ¡Por Dios! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Dándole con el dedo! ¡Y que no va! ¡Y que no va! ¡Aguilas invencibles! Vale. Vean, damos una experiencia aquí. Espera, vemos a... Aquí estamos aquí. Vale. Y ahora, esto de aquí. Vale. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Al mapa! ¡Venga, va! Aquí. Venga, dale. Japón. Y a entrenar. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Dar! Parece que no hay manera de encontrarlo. Hoy no es nuestro día. ¿De dónde se habrá metido Eric? ¿Cuál? Pensé que podías estar en el área japonesa, pero no ha habido suerte. Ejem. ¡Ey, mam! ¡Dime! ¡Eres Mark Evans! ¡Vamos, no seas tímido! ¡Uf! ¿Quién eres tú? ¡Déjalo ya, Dylan! Que lo vas a asfixiar. ¡Sorry! Tío, supongo que soy demasiado asfixivo. Tienes muchas ganas de conocerte. Eric, me ha hablado tanto de ti. ¿Conoces a Eric? Entonces vosotros debéis ser compañeros de su equipo, ¿verdad? ¡Exactly! Me llamo Dylan Cage y juego en el Unicorn, el equipo number one de Estados Unidos. Yo soy Mark Kroger, el capitán del Unicorn. ¿Estáis buscando a Eric, no? Acabamos de verlo en el área estadounidense. ¿Acabáis de estar con él? Igual, supongo que se nos ha vuelto a escapar. ¿Vosotros también estaréis entrenando en serio, right? Supongo que ya lo sabréis, pero ahora Eric está... Que se sale. Sí, va a ser un partido impresionante. Estoy seguro de que voy a tener que entrenar a tope para poder estar el 110%. Bueno, yo siempre me esfuerzo al máximo, pero este partido es algo especial. Eric y Bobik son amigos nuestros, por eso quiero dar la mejor de mí en el encuentro. ¡Cool! Parece que estamos en la misma onda. Ahora sí que estoy emocionado. Pero ten bien claro que Eric no es la única estrella de nuestro equipo. Todos somos jugadores excelentes. Tiene razón. Vamos a dejarnos la pierna en el campo. Será un partido que pasará la historia. Te lo garantizo. ¡Soy yo! Sí, ya. A ver. Así que será Mark Evans, ¿eh? Eric y Bobby nos desagraban. Ese chico es único. Eric se está tomando este campeonato muy en serio. Supongo que quiere vencer a Mark. ¿Sé cómo se siente? Como... Come on, Marky. Nos perdamos más tiempo. Sí, Dylan. Venga, chicos. A entrenarse. Tenemos que derrotar a Estados Unidos. Mark, estoy algo preocupada por Silvia. Creo que le ocurre algo. Es como si estuviera ausente. ¿Podría salvar con ella cuando termine el entrenamiento? Sí, si lo preguntas tú seguro que te dirá lo que pasa. Habla con Silvia para ver qué le pasa. Venga. Silvia, ¿qué te ocurre? Silvia, ¿qué te ocurre? Hoy estás en las nubes. Como si algo te inquietara. ¿Cómo? ¿Yo? No es nada. No te preocupes. Solo que estoy un poco cansada. ¿Por qué no me lo has dicho? Muy bien. Tranquila. Yo me encargaré de ordenar todo esto. Esto, gracias, Mark. Bueno, el caso es que... Bien, llevaré esto de vuelta al albergue. Nos vemos después. Este más no se entera de nada. Vaya. No se entera de nada. Se ha ido. Eric. ¿Por qué me has pedido algo así? ¿Por qué? Eric, ¿a qué viene esto? ¿Por qué me has citado aquí? ¿Y por qué me has pedido que no se lo diga a nadie? Lo siento, Silvia. Tengo que contarte algo y no quiero que nadie más se entere. Verás, el caso es que esto, Silvia... Sí, dime. ¿Qué ocurre? Después de este torneo me uniré a la selección juvenil de un equipo de fútbol profesional. ¡Guau! Así que era eso. Menos mal. Estaba muy preocupada. Pero menuda noticia. Enhorabuena. Pienso ganar este campeonato antes de incorporarme a mi nuevo equipo. Bueno, estaré animándote. Entre el público cuando hagas tu debut como jugador profesional. Silvia. Este nuevo equipo está en Estados Unidos. Tendré que irme de Japón. ¿Y sabes en quién pensé cuando dijeron que tendría que marcharme? Pensé en ti, Silvia. ¡Oh! Sé que te gusta, Marc, pero no dejo de darle vueltas a la misma idea. Quiero que estés a mi lado. Quiero que estés conmigo para apoyarme. Silvia, acompáñame a Estados Unidos. Eric. Eric, Silvia, ahí estáis. ¿Y si Marc y los demás no hubieran aparecido en ese momento? Me he pedido que vaya con él a Estados Unidos, pero eso es lo que quiero. ¿De eso estar con él? ¿Tú quieres estar con Marc? Pero el Marc va a escoger a otra. Bueno, creo que este es el último que tengo que llevar. Erika está muy raro. Creo que me oculta algo. Es fantástico que vaya a unirse a un equipo de fútbol profesional, pero entonces, ¿por qué me siento así? Te coge todo el equipo y llévalo al verde. Vale. ¡Uy! Otra pachanga. A ver, venga, vamos a... meter el primer gol. ¡Vaya, hombre! ¡Lo dicho! Que con el dedo... Me está costando mucho. Toma, ahí, Marc. Dándolo todo. Venga, venga, bien. ¡Venga, vamos a ir directamente de aquí! ¡Qué bonito! Ah, nuestro valiente capitán está de vuelta. ¿Le pasa algo a Silvia? Parece agotada. Ahora que Silvia y Camino están, tengo que el triple de trabajo. Marc, el partido contra Estados Unidos se acerca. Tienes que darlo todo. Sé que puedes hacerlo. Espera, Celia. Ya sabes que podéis contar conmigo con mis ingentes conocimientos de fútbol y me preclara capacidad táctica. Me mola ahí. Genial. Voy a poner toda la cara en el lanzador. Días después, el equipo de estadounidense seguía preparándose con adquinencia para el gran partido. Tienes que estaría preparándose conmigo 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 conmigo. Erick, ¿estás bien? No voy a perder. No puedo perder. Erick, por favor, te sigues demasiado. Si sigues así, no sé si tu cuerpo podría aguantarlo. ¿Qué quieres decir con eso? Silvia, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes sacarme a Erick de la cabeza, por favor. Dime qué le ocurre. Sí, Silvia. Pero dínoslo. Y por fin había llegado el día del par de encuentro contra Estados Unidos. Si no conseguís la victoria en este encuentro, será muy difícil pasar a la siguiente fase del campeonato. Quiero que juguéis como si os fuera la vida en ello. ¿Entendido? Bien, podéis marcharos. Uy, 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 creo que tengo que ir al cuarto de baño. Relájate ya, ya verás nuestro esfuerzo tendrá su recompensa. Hoy es el gran día. Por fin vamos a enfrentaros a Erick y a los demás. Estoy impaciente. Silvia, ¿qué te ocurre? Venga, tenemos que concentrarnos en el partido. Camellia sigue en el hospital y solo estamos nosotros para organizarlo todo. Vamos, el triunfo del equipo está en juego. Sí, sí, lo siento. Tienes razón. Debo centrarme en el partido. Después de tu ser una de las gerentes de Inezuma Japón. Dirige del encuentro cuando estés listo. El partido tendrá lugar en el estadio Pavo Real. El estadio está ubicado en la isla del Pavo Real. Podrás llegar allí desde el puerto del centro de Leocot. Bueno, pues eso lo vamos a dejar ya para el siguiente episodio. Donde vemos ahí que Silvia tiene un gran dilema. Un gran dilema. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y si cuanto más apoyemos este vídeo, más rápido os acercaremos en el siguiente. Así que, por favor, apoyadlo. Nos vemos. Adiós. Adiós.